¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Jack O'Loro. Sexto capítulo en esta nueva temporada en la que estamos haciendo juntos este parque zoológico entre montañas, en este bioma tipo tundra, muy nevado, muy montañoso y muy frío. Y en este oculto un trono animal que también nos hace recordar un poco este clima tan invernal, pues son, como podéis ver en el título del vídeo, los bisontes y los antílopes, que son dos especies que cohabitan juntas en el medio natural, en América del Norte. Así que, precisamente, lo que estamos intentando hacer, es decir, un recinto en la continuidad del zoo, en este espacio, en la parte central, en esta pradera entre montañas del centro de nuestro, de nuestro, de nuestra carta, de nuestro mapa, pues, este recinto, como digo, para los bisontes y para los antílopes. Efectivamente, tengo que hacer, primeramente, una vez que ya he delimitado el recinto, pues, hacer los accesos e incluso más tarde tendré que hacer también una nueva zona de empleados, porque empieza ya a haber bastante recinto, bastantes animales de los que ocuparse, y empiezan a estar las cosas un poquito más lejos unas de otras. Así que, también veréis como es una especie de... zona de chalecito de madera un poco más moderna, digámoslo así, al lado, un poco más arriba, pero en una especie de acantilado que se nota que es un poco más hecho por el ser humano, mucho más artificial. Y como veis, pues, estoy dándole ya forma y color al recinto en sí, pero también a los alrededores, porque efectivamente, como ya visteis en el capítulo precedente, pues, es también importante dar ese color y esa textura suficientes para entender dónde estamos en el resto de las zonas. Y como veis, pues, esta zona que he estado hablando ahora para el staff, para los empleados, que se ocupará más tarde de este recinto, pero también de los demás que van a venir en capítulos siguientes. Vais a ver un poco más adelante cómo le doy forma a este recinto para los visitantes y para los antílopes, con unos cuantos, bastantes problemas que he tenido con respecto a el camino donde los visitantes tienen que pasar para poder ver las cosas. Porque la verdad es que, pues, es una zona montañosa. He estado jugando esta vez en esta temporada con no mover mucho, no modificar mucho el terreno natural para que crea un poco más el camino que se adapta al terreno y no el terreno que se adapta al camino. Pero es verdad que algunas veces no te queda otra para que queden bien las cosas y para que, sobre todo, me he imprenao en poner una grada para poner ahora con los formadores que expliquen un poco las cosas referentes a estos dos animales. Y para ello necesitamos un trozo de sendero, de camino, pero recto. Y detrás también un terreno recto, plano, sin más. Entonces, pues, ha sido eso lo que ha causado precisamente este problema, este tiempo, mucho tiempo que he pasado para remodelar un poco el camino, que al final ha quedado como ha quedado al principio. Pero bueno, el caso es que, eso, estáis viendo cómo estoy metiéndole sobre todo piedras a esta zona. Unos cuantos también de arbolitos que verán más tarde. Y intentando hacer algo relativamente natural, fluido, y que se note un poco la mano del hombre, pero a la vez que sea un poquito adaptación del hombre, pero también relativamente natural. Bueno, pues eso, plantando árboles, las piedras ya están puestas, y más tarde veréis cómo me mato la cabeza yo solo con todo lo que viene siendo los complementos alrededor del recinto de cara a los visitantes. Dejo de hablar yo mismo solo por aquí. Os dejo con el resto del speed building de este capítulo. Espero que os guste, por supuesto, el resultado final. Y como siempre, tenéis aquí abajo en la cajita de comentarios todo el espacio del mundo para qué opináis al respecto de este recinto nuevo que acabáis de ver. Y nos vemos, por lo tanto, la semana que viene, en un nuevo capítulo con un nuevo animal al que daremos la bienvenida. Y nada, mientras tanto, eso sí. Y como siempre, saludos a los demás. Bye, bye. Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video